En Manuel Aquino, miembro de la Asociación de Empleados Universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Recinto San Francisco de Macorís, manifestó que con toda normalidad se lleva a cabo el proceso para elegir quién guiará los destinos de ASODEMU. En un proceso de elección aquí en el Recinto UAS, San Francisco de Macorís, una vez más los empleados están ejerciendo su derecho al sufragio para elegir quién va a dirigir por los próximos dos años el gremio de los empleados. Nosotros creemos que los empleados son personas inteligentes y sabias y van a saber elegir la mejor opción que en este momento está en la contienda, que son los compañeros que aquí tenemos, al compañero máximo que iría como suplente y la compañera Yolanda que iría como delegada. Dentro de las propuestas, aseguró Aquino, se trata de mejorar las condiciones de los empleados y empleadas del recinto. A esto se suma el buen servicio. Efectivamente, ASODEMU no puede pararse. Estamos siguiendo con la exigencia del respeto al reglamento de carrera administrativa, la igualdad de sueldo entre las sedes, los trabajadores de Santo Domingo y los trabajadores de aquí del recinto, que el pago extraordinario que se hace cuando los compañeros tienen que quedarse en jornada extra, sea actualizado, puesto que se está pagando con una decisión de una nómina de hace algunos cinco años, que los compañeros ocasionales sean contratados, que los compañeros contratados pasen a carrera administrativa, que se haga una estructura de puestos real para que aquí en el recinto San Francisco de Macorís, pues entonces tengamos toda la empleomanía necesaria para poder seguir dando el buen servicio que nos caracteriza a nosotros como servidores administrativos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.